Eli, pregúntale qué opina de Camilo. ¿Sabes lo que pasa? Mira, aquí estamos entrando en un juego que nos encanta a los cristianos, que es ser jueces. Acabáis de darme una lista de personas y habéis dicho, juez y tiel, sentencia. Y lo he hecho, lo he hecho por intentar ayudaros a comprender que hay que filtrar con principios. Pero lo que yo he establecido no es ley. Es decir, probablemente en alguna de las cosas que he dicho me he equivocado y digas, mira y tiel, pues la verdad es que creo que ese que has dicho que era aceptable, yo no lo veo aceptable porque fíjate, habla de esto, de esto y de esto, es mejor no verlo. Y probablemente tú tengas razón porque yo no conozco todo el contenido y tal. Pero Damaris, que me conoce, por eso ha dicho antes, no, y tiel no va a jugar a eso. Es que yo no juego a ese juego de ser juez. Y no voy a ser juez de Camilo. ¿Por qué tengo que ser juez de Camilo? ¿Y para qué quieres saber mi opinión de Camilo? Tú ya tienes la tuya. Solo quieres saber si tu opinión se avala con la mía. Y yo no voy a jugar a eso contigo. Camilo es una persona... ¿Qué dices, mi amor? Que la fe de Camilo solo la sabe Dios. Nosotros tampoco por cuatro vídeos que veamos... Claro, habría que verte a ti tan expuesto como Camilo, saliendo en entrevistas constantes, siendo un personaje público, a ver qué proyectarías tú. Porque lo mismo tú tampoco serías una muy buena proyección del cristianismo. Lo que pasa es que Camilo, yo sé que últimamente ha tenido varias polémicas y que nosotros, que somos de poner a alguien aquí arriba hoy y luego tirarle al suelo mañana, no estamos contentos con lo que ha dicho. Y hemos creado como una polémica alrededor de eso. Porque ¿sabéis quiénes son los peores haters? Los que fueron fans primero. Y los que proyectasteis en Camilo un representante de vuestra fe. Que luego os decepcionó y para compensar vuestra decepción sentís deseo de atacarlo. Pero es que nunca tendríais que haberlo convertido en un representante de vuestra fe. Porque él es una persona que está en un proceso de descubrimiento de quién es Dios. Como cada uno de vosotros. Ahora, él no es un predicador, él es un artista que se ha casado con una chica cuyos papás son cristianos, o eso parecen. Y por lo que he oído, sí que parece que tiene una fe. Camilo, y si no he entendido mal, por alguna vez que él ha hablado acerca de eso, Camilo, según su esposa, que eso se lo he escuchado decir a ella, está viviendo su propio proceso de descubrimiento espiritual. Y sí que está en un momento donde él cree en el Dios universal, básicamente. Está claro. Pero quién sabe si mañana va a entender que realmente el Dios verdadero es Jesucristo y que no hay otro camino a Dios que no sea Jesús, el Evangelio y la cruz. Pero tú crees que Camilo va a llegar a esa conclusión cuando el otro día grabó un vídeo dirigido a los cristianos, diciendo, oye, dejad de atacarnos. Si no os gustamos, simplemente dejad de salirnos. Es una vergüenza lo que hacemos. Al final, ¿cómo esta gente va a querer ser cristiana si ve que los cristianos somos la gente más tóxica que existe? Nos volvemos en jueces. Tranquilos, estar relajados un poquito. Has visto que me pongo un poco nervioso. ¿Sabes por qué me pongo nervioso? Porque yo soy una persona muy comprometida con la salvación de las almas. Y yo quiero que Camilo se salve. Y yo no voy a determinar si se salva o no se salva. Pero lo que yo sé es que ciertas reacciones tóxicas del mundo cristiano pueden crear barreras en el corazón de Camilo. Y yo no quiero eso. Y a veces no nos damos cuenta de que por volvernos una iglesia tóxica podemos estar empujando a la gente al infierno. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿He sido claro? Yo creo que ha sido muy claro. Y creo que al final es lo que más pecamos en el mundo evangélico. Y que mucha gente saca rédito de eso también. Mucha gente que el clickbait del momento que ha dicho esto y ahora entonces lo... Te voy a poner otra cosa, Eliezer. Tú me lo has dicho varias veces. Yo llevo 18 años predicando. Tengo 36 años y empecé a los 18. Gracias a Dios que empecé a predicar en una época donde no había teléfonos móviles con cámara. Porque si yo hubiese empezado a predicar ahora, ya me hubieses tirado por tierra. Porque yo cometí muchos errores al principio. Tú me has dicho, Eliezer, oye, yo escuchaba hablar de ti y había mucha gente que hablaba mal de ti. ¿A qué me lo has dicho? Mucha vez. Si yo no hubiese tenido el margen para crecer, para mejorar, para pulir, para cometer errores, yo hoy no sería el predicador que admiras. Si me admiras, que lo mismo no me admiras. Pero, si tú por mis errores de principiante dices, ya, te descarto, te cancelo, te tiro al suelo, podrías ser un agente de Satanás para boicotear el llamado de Dios en mi vida. Y doy gracias a Dios de que yo no viví esa etapa de inmadurez con cámaras grabando. Camilo, Justin Bieber, toda esta gente lo tiene muy difícil. Justin Bieber pasó un tiempo muy difícil en su vida, muy expuesto, haciendo locuras, él lo cuenta hoy, y no le ayudamos. Gracias a Dios hubo pastores que lo abrazaron, lo amaron, y hoy Justin Bieber, yo lo llamo hermano en la fe, porque creo que abiertamente habla de Cristo. Y él habla de esa época y de sus errores, y da las gracias porque hubo gente que lo abrazó, pero otra gente lo criticó bien duro, ¿eh? Justin Bieber habla de eso. Él dice, había demasiadas cámaras grabándome cuando era un muchachito con crisis existenciales, que se drogó, que hizo locuras. Jope, imagínate que te estuviesen grabando con todas tus paranoias. Claro, es muy fácil desde, como un niño rata desde tu habitación, que nadie te ve, pero esa gente está muy expuesta, y tenemos que tener una visión un poquito más compasiva de todo esto. Bueno, y lo hago no defendiéndoles a ellos, lo hago defendiendo la misión, porque quiero que se salven. Y que al final todos estamos en un proceso, y hay que, en ese proceso de caernos, tiene que haber gente que esté ahí para levantarnos, y esos son los creyentes, deberían ser.